Música ¡Gracias! Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acudice. Orgulloso de todo el hogar de la vida. Ciudad del agua, este es una forma de dar a conocer honor a quien honor merece. Muchas gracias por tanta dedicación que ha tenido para esta región. Hay tantas cosas para decirle a ustedes, a mi compañero maestro, que también me ha ayudado, que esto no se hace solo. Aquí están los educadores, los padres, y también la sociedad. Esto es algo muy bonito. Me siento contenta, pero... Decido que viene el resultado de ustedes, los estudiantes, que vale la pena, que hagan refuerzos, que el tiempo es corto, y que debemos preparar. A la que Leonardo Catorce, muchas gracias. A estos técnicos, compañeros, que estuvimos juntos no hace muchas horas, y no me dijeron ni una cosita así. Pero quiero que me permitan, que qué pena que te hablas de una sorpresa ahora, que junto a Juana, aquí, junto a Juana, a mi compañera allá. ¡Venga! 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 Producido el organismo de nuestra provincia, y que ustedes quieren ser parte de todo lo que viene para María Trinidad Sánchez. ¡Venga! Bueno, Dios. ¡Qué grato momento este que se inscribe en la historia de esta CUAS Centro Nahe. Voy a pedirle a todos que le demos un gran abrazo de pie Y aplauso al Coronel Madera, nuestro director de la Escuela Vocacional de la Fuerza Granada. En la Escuela de San Juan, en la Escuela de San Juan, en la Escuela de San Juan de San Juan, en la Escuela de San Juan, que comienza en Río San Juan y termina en la Galera Sabaná. Un de las habitantes más contados, más 10 millones de vecinos. Yo diría, con tanto ahí que se habló de mí, yo creo que yo tengo, debo de tener por lo menos 50 años, me pusieron mayor. Pero me siento sumamente feliz de encontrarme, me voy a poner los lentes, señores, porque la edad me ha pasado factura. O sea, que realmente no soy tan joven como dice por ahí. Ahora sí, ahora veo muy bien. En la mañana de hoy, ¿verdad? Sí, todavía son las... No quiero comenzar con la conferencia. Sí, antes, darles las gracias al director Bernardo Santana por la invitación. Disculpar a una hermana, que es verdad que somos hermanas, se llama Avia, que es la consul de la Embajada de Israel, y de verdad que hemos hecho causa común, no solamente en el desarrollo de este país, sino en conseguir una ayuda idónea en este país, de la Embajada de Israel, para el desarrollo de este país. Así que mis disculpas, ella me escribió anoche, tarde de la noche, diciéndome que no podía llegar, y bueno, dije, bueno, pues me va a tocar a mí hablar bastante. Para que ustedes entiendan, yo sometí un proyecto... Recientemente sometimos un proyecto de resolución, que busca la creación de una escuela de agricultura en la provincia María Tierra Sánchez. A parte, no les comenté, soy la presidenta del grupo parlamentario Domínico Israel. Por eso ella y yo nos queremos tanto, porque a mí me toca la parte diplomática del Congreso con Israel. Y podemos utilizar esa herramienta que tiene esta provincia de María Tierra Sánchez, que tiene la presidenta del grupo de Israel, de este lado. Entonces, lo que tenemos que conseguir es aunar un poquito de esfuerzo para comprometernos a ello, a instalar aquí, en esta provincia, todo lo que necesitemos en materia de agricultura para desarrollarnos como provincia, y de manera, pues ya más visionaria, poder ser ejemplo para otras provincias. Yo creo que lo primero que uno hace cuando se despierta es el teléfono. ¿Verdad que sí? Mira, usted se está riendo mal a la risa. Eso es lo primero que uno hace. Imagínense una cosa. En lo que ustedes sacan el celular y me ponen un juguete que hay. Imagínense que no hay internet. Imagínenselo. ¿Por un día? ¿Eh? Nos fuñimos todas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Díganme. ¿Qué harían ustedes sin internet? ¿Eh? Conectar con la naturaleza. ¿Qué más harían sin internet? Conectando con la familia. ¿Alguien más te anima a decirme otra cosa que haría sin internet? Conectando con nuestro entorno. Socializarlos. ¿Alguien más, por favor? Ok, míralo, vente. Chequeme y boxeamos cuando tú quieras. Las mujeres son muy peligrosas. Ah, bueno. Miren, ustedes vieron todo lo que dijeron. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más se quedó aquí? Disfrutar de la tranquilidad de la vida. ¿Alguien más, por favor? Oh, yo estoy muy emocionada hoy con mi provincia, ¿eh? Mi provincia está bien, está bien. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Allá? Adquirir conocimiento. ¿Y leer más, tal vez, eh? Claro. ¿Y ustedes saben qué quiere hacer la inteligencia artificial? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué quiere hacer? ¿Allá? ¿Y si la inteligencia artificial no quiere hacer nada? ¿Aquí quiere hacer un ser humano por la inteligencia artificial? Sí, 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 claro. ¿No hay en cuenta una pregunta? No, no, me encantó su juicio. Lo que pasa es que yo tengo que hacer, para que ellos me puedan entender, no estoy tratando de hacer mucho sinónimos en mis palabras. Pero avance. Pero no, lo que más bien, la inteligencia artificial, en cierto sentido, podría desplazar la demanda de la mano de obra humana, podría desplazar la necesidad del ser humano para desarrollar nuevas cosas para su beneficio. Si bien, también, hay muchas cosas positivas que la inteligencia artificial va a traer, posiblemente, en cuanto a mano de obra, en cuanto a dependencia del cantón humano, en cuanto a esa zona, o sea, disminuir, ¿eso podría ser una navaja de los lentes? Una navaja de los lentes. Señores, miren, a mí me ha encantado toda la respuesta que escuché. Hasta la de los lentes, ¿no lo sabe, verdad? ¿Eh? Sí, tan linda. Entonces, miren, todo lo que ustedes han dicho, son cosas que diariamente nosotros perdemos. Tiempo de calidad con la familia, tiempo para educarnos, ¿ok? ¿Y ustedes saben por qué es eso? Porque estamos conectados a algo que nosotros dependemos de ello. ¿Ustedes sienten esa dependencia? ¿Saben lo que es esa dependencia? Una esclavitud. Y por eso yo les digo a ustedes que si nosotros no nos volvemos autosostenibles, vamos a seguir siendo esclavos de los demás. Vamos a seguir siendo esclavos de las importaciones. ¿Por qué? Porque no podemos alimentarnos, autosostenernos, solo dependemos de algo más. No es que es malo el internet. A mí me encanta el internet, incluso yo prácticamente manejo mucho, mucho lo que es las redes, el medio digital, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, todo eso, la conclusión que nos lleva es a la siguiente. ¿Es en positivo o es en negativo? Díganlo ustedes, no yo. ¿Eh? Entonces, ¿ustedes saben lo que hacemos con eso? Y esto es un consejito que les voy a dar. Miren, 50 y 50. Porque en el momento que eso no esté, no importa, porque yo no soy tan dependiente. ¿Por qué? Porque yo me ocupo en sembrar en mi casa, yuca, batata, plátano. ¿Por qué? Porque si el día de mañana no lo tenemos, en mi casa yo voy a tener conmigo. Y me preparo, como dijo el joven, estudio, leo. ¿Por qué? Porque si nomás no tengo internet, tengo los libros de clave. ¿Me entienden? De química, de biología. Comiéndose, con yuca, como está tan difícil, pero hay que, hay que. Entonces, le digo la verdad, vamos a depender menos, y vamos a educarnos más, a sostenernos más, con lo palpable, con la familia, con la educación, con lo que tenemos de la mano. Así que no lo voy a cansar más. Muchísimas gracias, que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Quédense con ese puente, por favor, saquen su celular, y díganme si lo lleva a el proyecto de resolución. ¿Los llevó? Sí. ¿Sí? Muy bien. Eso también es la tecnología, señores, ¿eh? Sabe que no quise, no quise traer un flyer, porque en papel, porque ustedes los, posiblemente lo pueden votar. Pero aquí ya ustedes se quedan con eso. Sí, sí o no, ¿verdad? Entonces, nada, quédense con eso cuando lo escuchen, digan que necesitamos un proyecto de agricultura, no en otra provincia, por favor. Aquí, aquí, en MTS. Yo le digo la verdad, yo no sé si yo estuviera dispuesta a que, mátenme. O sea, yo no sé, ¿verdad? Pero el compromiso que ella tenía con nuestro país era mayor que su amor propio. Y eso, señores, de verdad, que vale mucho. Es una gran mujer. Así es, un fuerte aplauso, no para mí, pero a ustedes, por escucharme, ¿verdad? Cuídense y espero, espero volverlos a ver a todos. Muchas gracias.